Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de tres hombres y una mujer por un doble homicidio y por tres tentativas de homicidio en el municipio de Tuluá. Según la Fiscalía, los individuos habrían participado en el homicidio de John Andrés Girón Hernández y Luis Enrique López Álvarez, ocurridos en la Villa de Céspedes. Asimismo, otras tres personas atacadas con arma de fuego que resultaron heridas por el accionar delictivo de los hoy imputados. Dejados a disposición por estos graves hechos, se incauta un arma de fuego, una pistola Pietro Bereta. Llama la atención que la munición que contenía esta pistola, los cartuchos tenían cianuro. Esto es una situación inusual y atípica. Asimismo, tenían un amplio prontuario delictivo. En desarrollo de las audiencias preliminares, un fiscal especializado de la Brigada de Homicidios de Tuluá formuló cargos a los supuestos implicados de los hechos en mención por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Esas personas participaron de tres homicidios, tres tentativas, de la misma forma, con las mismas armas, por eso es un concurso homogéneo. Y también informarles que la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal General destacó una fiscal especializada y un grupo que se llama BRIO, Brigada de Homicidios, que está funcionando en el Valle hace aproximadamente un mes, donde la SIJIN determinó de 10 a 15 investigadores, el CTI 10 investigadores, constantemente estamos investigando todos los homicidios para sacarlos en un tiempo máximo de 30 días. Por determinación del juez, los cuatro imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimientos carcelarios.